¡Consultante número 2! ¡Consultante número 3! ¡Consultante número 4! ¡Consultante número 2! ¡Consultante número 4! ¡ Probable! ¡Burbable! ¡Bruable! ¡Burbable! ¡Bruable! ¡Burbable! ¡Briable el Pueblo! Aquí tenemos la primera hoja, el cuarto lugar de cuatro participantes. El cuarto lugar es para, ¿qué creen? Alexis Alcalá. Este es el cuarto lugar. ¡Vamos a dar un aplauso! Uno es el ganador, otro es el segundo lugar. Uno va para afuera. ¡Oye, muchachos! A ver, a ver si no es el otro lugar. ¡Vamos! El tercer lugar es para, Trevito. Oportante número tres, Trevito. ¡A ver! El ganador está entre estos dos. ¡Uuuh! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! 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 ¡Bravo, 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 bravo! ¡Aquella que viste el perro, vente conmigo, porque ya que te metas, te califiquen, que la hagas salido, no vas a ganar, pero vente con la verga, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. ¡Aquella que vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo.